En el examen externo se evalúa el estado del animal, de la piel, aberturas naturales y mucosas accesibles, desde las regiones craneales hasta las caudales. Para estabilizar el cadáver en decúbito supino, se separan los miembros anteriores cortando entre la escápula y el tórax. Mediante cortes por la cara medial de los muslos, se alcanza la articulación cosofemoral y se desarticula la cadera. El corte principal de la piel recorre la línea media ventral desde la articulación intermandibular hasta el pubis. Se completa con cortes accesorios por la cara medial de los miembros anteriores y posteriores. Retirada la piel de la zona y manteniendo al miembro en flexión, se abre la cápsula para examinar los componentes articulares. El hueso aislado se corta longitudinalmente para el estudio de la médula. Retirada la piel de la piel recorre la línea media ventral. El hueso aislado se atrecia el hueso aislado y atrasar los miembros anteriores. El hueso aislado se atrecia el hueso aislado de la piel de la piel recorre la función. El hueso aislado se encuentra en el cuello de la piel recorre la piel recorre la galaxia dimensional en la áreaingers. Gracias.